¡Suscríbete al canal! Me he preparado guión de mis vídeos, es para el especial 100 suscriptores Y me he quedado bastante humilde A lo que iba, vamos a ir ya encaminados, ¿vale? De frente Vamos a hablar de lo que va a pasar esta semana Hoy, viernes, cuando estoy subiendo esto Me voy de viaje a las 12 de la noche Ya no será viernes, será sábado Pero me voy de viaje de estudios con mi instituto Me voy a Italia, que sabéis que como vivo en Espiña Vivo al lado, Espiña, ¿no? Pues Espiña está al lado de los espaguetis La piña está al lado de los espaguetis Que te dicen, niño, comete los espaguetis Y después la piña Pues igual, Espiña con espaguetis Lo que quiero decir es que me voy a Italia De viaje de estudios Y no podré subir vídeos durante esa semana Lógicamente Tengo muchas cosas preparadas ya para la vuelta Como sabéis, tengo preparado ya lo que viene viniendo a ser Nuevos episodios de Me De Ultraviolet y de Debris también Que las tengo un poquitín abarcadas de momento Porque me apetecía estrenarme antes de irme Tengo otra serie preparada que os va a gustar Es El sustituto de My Father Y Tengo otra cosa Que espero que os guste también Tengo, voy a ir preparando ya Después de cuando vuelva la nueva temporada de Yumechuki O el Paper for the Wind No sé llamarlo así Hacer una nueva lista de reproducción O ponerlo en la misma No tengo ni idea Pero Yumechuki volverá para quedarse Mientras Hojoape vaya sacando versiones Pues seguiremos haciendo lo mismo de siempre Seguiremos hablando Sunday Esperaremos por la nueva versión de Gnosis Que sé que más o menos la está desarrollando Bastante bien aquí nuestro colega JCM2 Y eso es todo por ahora De lo que pienso hacer cuando vuelva Pero esta semana va a venir una actividad fija Intentaré grabar algún videoblog para que veáis cosas o algo Si no... Joder, si no hay nada que hacer Y si no tengo gente cerca porque me da mucha vergüenza Pero en fin Eso es todo Qué decir Creo que me ha tenido una muy buena acogida Me ha sorprendido que en su primer día tuviera 50 y tantas reproducciones La verdad es que es fantástico Increíble, eso es increíble Es que no tengo más palabras Primero los 100, luego 50 reproducciones el primer episodio de Me No sé cómo lo voy a hacer en ese juego Pero bueno ¿Qué más quería deciros? Porque es que ya no me acuerdo No tengo mucho más que decir, la verdad Quizá debiera parar el video ahora Pero es que me da no sé qué De que sea tan corto Vale, ¿sabéis qué? Voy a hacer un gameplay rápido de algún juego que se me ocurra Ya lo pensaré Y nos vemos ahora Lo dice en la anterior entrega de Para venir actividad dentro de una semana ¿Por qué no volver a hacerlo ahora? Por cierto Si está todo el día No sé si lo leeréis bien Espero que os sepáis leer al revés Porque la verdad es que la maldita cámara va igual Yo tuve curro Lo pilláis Es una parodia a la crisis española Para que veáis lo chistoso que estoy últimamente Venga Nos vemos ahora en el GAMIPLY Bueno, ya estamos de vuelta Y vamos a echarle un vistazo a Answered Prayers Ya sabéis que le iba a hacer una review Pero bueno, hoy vamos a echar una partidita rápida Desde el principio a poder ser Niña ¿De qué estás huyendo? Y esto es pues las instrucciones de siempre Hay que ir a un templo Guardar en el pozo Ir al mundo de los espíritus Rezando en un altar Coleccionar efectos Prayers O sea, rezos Pero efectos Explorando Encuentrar todos los rezos Y final Seguramente Creo que no está hecho aún Usar rezos con el shift Volver al cuerpo con el 9 Y volver a guardar en el pozo En fin, ya sabéis Lo típico Working, bestial O sea, mantente Es una pantalla de carga Bien Pues este juego Me lo habéis recomendado Para hacer una review Y o serie Jolines Cómo me va a haber lagueado a veces No, es que me dan lagazos Pero me va bastante bien Bueno, pues Vamos a echarle un vistacito rápido Más o menos Puedo hacer una review rápida Pensaba hacer una review más amplia De algún modo Pero bueno Vamos a hacerle Una review rápida, ¿no? Por lo pronto El inicio me parece bien Diré por qué Porque pasas de un ambiente hostil Como puede ser una tormenta Un ambiente pacífico Eso quiere decir Que la chica estaba buscando La salvación de su alma Más bien El perdón O una segunda oportunidad Para entendernos mejor Y se refugia en un templo Un templo que luego La llena de paz Y armonía ¿Cómo? Pues encerrándose Sí, ya he jugado bastante este juego Como tenía 10 efectos Meditando consigue la paz interior ¿Vale? Más o menos esa es la reflexión Que yo quiero dar Porque ahora veréis Al meditar mirad lo que pasa Antes estaba lloviendo Había agua Había peligros Era de noche Ahora es completamente de día No hay agua No hay peligros No está lloviendo No es hostil Y nada, oye Vamos a comenzar a tal Los gráficos son muy bellos Muy armónicos Desde mi punto de vista Y cada mundo Pues quiere transmitir La fuerza que desea ¿No? En mi opinión Este laberinto es complicado Si empezamos con laberintos Ya es malo Mala señal ¿Vale? Tampoco quiero Meterme en laberintos Ahora Últimamente todos los juegos Me han dado 12 FPS También es verdad Que algunos exigen Mucho recurso Gráfico Y la verdad es que Mi PC no está Para muchos trotes ya Tranquilos En dos años Me compraré un PC Más potente No os preocupéis ¡Ja, ja! Wow Que lagazo más Enorme A mi ordenador No le dicen también Este tipo de sitio Sí No hemos hecho nada Como estáis viendo Este juego Es bellísimo Gráficamente Esta sala marea Un poco No sé si es por Milag O por todos Todos los engranajes Que hay de fondo Haciendo un imbécil Pero lo cierto Me dan pantallazos negros No es lo mismo ¿Por qué no es lo mismo? Quizá porque le he dado Esa mierda antes Esto es un efecto No, ¿verdad? Este sitio tiene muy buena pinta A mi los sótanos Siempre que en un Jumaniki Fangames Hay un sótano Siempre me transmite Una fuerza increíble Será por el sueño Con contra en Ultraviolet Pero la verdad es que A mi los sótanos Siempre me han transmitido Algo No sé De como misterio ¿No? Es una sensación extraña Creo que hemos llegado El primer efecto ¡Sí! Una pala Creo que es El efecto arma Creo Pero ¿Por qué me dan Estos pantallazos a negro? Es raro Que no me haya dado Volvamos al cuerpo Muy bien Vuelve a meditar Anda ¿Quieres? Bien Oh, por cierto Una cosa que os quería enseñar Vamos a encontrar Una cantidad de efectos Enorme La música Como estáis viendo Es armónica Va bastante bien Es el de Buharia ¡Sí! Give me money Da vueltas De Buhrungu ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué nasty es todo! Por favor ¿Tú qué quieres? Efecto fantasma Es el de Buharia No me gusta que el de Buharia Este así de Tolgueta No sé lo que es un Tolgueta ¡Guau! Es el efecto velocidad Moda Son los zancos ¿Qué os digo yo? Observad Fijaros en la En la imagen ¿Cómo se llamaba? El Chara Creo que se llama No me acuerdo ¿Cómo se llamaba ahora mismo? ¿Veis que cambia? ¿Veis que cambia? Light Yagami ¿Alguien ha visto Death Note? Madre mía Es la mejor serie del mundo En serio Me recuerda a Bioshock Todo me recuerda a Bioshock Últimamente Estoy obsesionado con ese juego En serio Corajin No tengo ni idea de lo que es Pero parece Sí Corajin Mondigi Evoluciona En Inventaos algo Porque no tengo ni idea Vale La Showwell Ya la tengo Los tentáculos Podemos conseguirlo A través del juego normal ¿Vale? Pero En fin Ya que los tenemos aquí Pues os los enseño todos Capa Onírica Cromática ¿Te sientes como Harry Potter? ¡Oh! He conseguido mi primera capa de invisibilidad ¿Quién me la mandará? ¿Sirius Black? ¡Oh no! Vale Eloy Déjate de hacer el canelo Por favor Te lo pido Cara a casa Porque tiene cara de casa Lógicamente No sé si habréis pillado Lo que es No haces nada ¿Verdad? Efecto Spider No No Vamos a dejarlo haciendo el nasty Pero si os lo estáis preguntando Creo que no No hemos conseguido Todo lo que ¿Dónde está? No hemos conseguido Todo lo que tenemos que conseguir Creo que hay algún efecto Así perdido El efecto El lugar monocromo El mundo monocromo Como en Yumechuki Presenta un Japón feudal Algunos de estos tienen puerta Como en Yumechuki también En teoría Recuerdo que algunos de estos tenían puerta Vaya Que no tiene por qué Esto nos lleva a un camino Onírico Fantástico Muy bello Y carente de alma Ay Por favor Con toda esta velocidad Es muy difícil Caminar a través de este laberinto Y llegamos ¿Cómo te atreves a intentar Guardar aquí? Perdón mi indiscreción Maestro Me voy a meter aquí No tengo otra opción Guau ¿Y este lag? Tengo la sensación Siempre pasa O a veces me pasa Que si hago esto Me da menos lag Es ley de vida En mi ordenador Es que en mi ordenador Hace muchas cosas Cosas raras Cuando menos tiene que cargar Más lag le da Flipante Es que No lo entiendo Realmente No lo entiendo Lo dicho Id fijándoos Más o menos En lo que es El apartado gráfico El apartado musical El apartado jugable Bueno Ese tengo que deciroslo yo Pero bueno Mirad Aquí es donde se consigue la luz Ahí es donde se consigue la luz Para iluminar esta mierda Este mundo O sea Este juego sigue Porque la verdad es que lo tengo No es de los juegos Que más haya seguido En su desarrollo Entonces Lo tengo muy difuso No se si sigue el desarrollo O no Por favor Esto es Bioshock No me digáis que estoy obsesionado Esto Es Bioshock Mirad esto Es Bioshock Y además yo así Es que parco una Little Sister Coño Me cago en la puta Esto es flipante Es muy bueno Demasiado bueno este mundo Miradlo por favor Que es Bioshock A tope Bioshock A tope Solo me faltan unas cuantas Tori Minha Entonces sí que sería Bioshock A tope Me alegro Me alegro de que alguien Tenga en cuenta Bioshock Porque Bioshock es uno De los grandes juegos De esta generación Y de todas Para mí De los mejores juegos del mundo Hablemos un poco De cultura Videojuego Habilística ¿Qué os parece El tema De Microsoft Y Sony Con sus nuevas Consolas de mierda? A mí la verdad Es que me parece Que están haciendo Muy mal juego Ambas Pero más Xbox Yo tengo una Xbox 360 No tengo una Play 3 Y siempre me ha parecido Mejor Microsoft Pero es que ahora mismo Cacota De la grande Ahora mismo Microsoft Está muy Muy mal Wow ¿Qué pasa? Coño Me he recuerdo A Dot Flow Me ha perturbado No me ha asustado Del todo Pero es Me ha perturbado Está lloviendo Fuera Lo siento Me ha gustado El Vale Vamos a probar Más mundos ¿Qué os parece Este mismo? El mundo de neón Eh No puede faltar Es que Lool Un momento Please Espero que no veáis nada Oh my god ¿Se ha visto algo? Pregunto Eh No tengo ni What? En serio Bueno Bueno pues paso de ti Oye Espero que se haya visto Que no se haya visto nada Bueno si se ha visto Me da igual realmente O sea Si no se ha visto nada Me da igual realmente O sea quiero decir Si se ha visto algo Me da Me da igual O sea no había nada Que ocultar Pero vaya Se queda poco estético Nada Destruyendo datos Di que si ¿Cómo te llamabas? Ya no me acuerdo Es un buen juego En self players Aunque no lo parezca Aunque no lo parezca Simple vista Porque la dibujaria Está muy explícita No está mal No es un Muy mal juego De hecho es grande La gente no tiene Una alta estima En self players No sé si lo desarrollo O no Ya lo digo En la granja De Pepito Por favor Eloy Bien Conexión Y eso que a mi no me gustan Mucho estos mundos De neón Porque no sé Me parecen cutres A mi me parecen Por poner tontadas Al azar La mayoría de los Yumeniki fangames Creo que no tienen significado En cuanto a este tipo De mundos En cambio Yumeniki creo que si lo tiene Yumeniki Tiene bastante la imaginación En este mundo Pero Yo creo que los Yumeniki fangames En general Lo hacen por cumplir El mundo de neón Sin que tenga ningún Sentimiento de fondo Que se iera a transmitir O algún significado No sé Ese tipo de cosas Me da la sensación No es que tenga que ser así Oh Vale Encontrando algo ¿Veis? Esto nos da el efecto Que hemos visto antes Pues lo voy a ir dejando Por aquí Para dar mi opinión final Sobre este juego Y no sé Si le veis Si le veis la mía Si le veis el trigo Quizá haga una serie En un futuro Ahora mismo tengo un montón De series para preocuparme No voy a empezar más Salvo lo que tengo pensada Después de mis vacaciones Por lo demás Es que No tengo pensado Hacer nada más De momento Seguir con las series Que tengo Arrancar y adelante Y ya está Si venga Es lo mejor Lo vamos a hacer Ya sabéis Este juego Podéis descargarlo En Dream Diary Gallery El link que di Para mi El link que di Para el especial 100 subs Y bueno Esto ha sido todo Realmente Espero que os haya gustado El vídeo Bueno espera Es verdad Que va a dar mi opinión final La otra vez Una vez se me olvidó Bueno Que opino de este juego Vale Temática Yo creo que El juego empieza muy fuerte Me parece Me da la sensación Que el juego Transmite mucho Ya desde el principio Eso de que estás escapando De una tormenta Corriendo Transmite agobio Y te presenta El templo Como un refugio Como una salvación Eso ya De por sí Yo creo que quiere decir algo Quiere decir pues Que la chica esta La... Como se llame De hecho Vamos a mirarlo Floret Que no me acordaba Floret Lo que busca es Una salvación De algún tipo A una tormenta No sé si psicológica O describirlo así Yo creo que estamos Realmente soñando Desde el principio No solo cuando vamos A los sueños Propiamente dichos Esa es mi teoría Porque no sé Si tiene final Realmente no ha acabado Este juego A lo que voy Entonces la temática Yo le pondría Una temática Bastante alta Porque empieza muy fuerte Desde el principio Luego te muestra Los... Los... Nexo El Nexo te lo muestra Muy bien Te lo muestra Con símbolos japoneses De lo que significan Paz y armonía No estoy muy seguro Espirales Que tienen un gran sentido En la mitología japonesa Y en... Está bastante bien ¿Vale? Luego Aspecto... Aspecto gráfico Yo creo que el aspecto gráfico Es increíble Está muy bien hecho Está muy trabajado Transmite las cosas Como quiere transmitirlas Realmente Apartado musical Como veis Está muy conseguida Tiene... Transmite mucha armonía En el apartado gráfico Le pondré un 8 En la temática Creo que dije un 9 Y es que yo creo Que en la música También le voy a poner un 9 Porque la verdad Es que está muy conseguida Está muy bien pensada Mmm... Historia Ya sabéis La historia es inexistente De todos los Humanity Fangames Pero... Yo creo que esta tiene También un telón de fondo Quizá un poco más... Un poco menos difuso Que... Que la mayoría De los Humanity Fangames ¿No? O sea que Está bastante bien también Creo que le pondría En historia Es lo que más abajo Le voy a poner Porque es un Humanity Fangame Estoy puntuando Muy por lo bajo Para lo que sería Un juego normal Por ejemplo... Por ponerlos un ejemplo De equivalencia Un 7 en este Answered Players Equivaldría Pues a un 1 Contra un Bioshock Una cosa así Que tiene una... Pues una estructura Un poquitín más desarrollada Que... Los Humanity Fangames Simplemente son de exploración O sea que no tienen mucha historia Lo cual no les hace inferiores A otros juegos de... Pues con más poder Poderío gráfico Simplemente eso Que... En cuanto a historia La balanza se desequilibra Lógicamente No la tienen Pero son unos juegos Muy inteligentes ¿Vale? Eso era lo que yo quería mencionar Entonces este juego Pues así calculando de ojo Ya sabéis que no hago cuentas Soy de letras Pues le doy de media Un 7,5 Un 8 Una nota bastante alta Por una versión 0.02 Y... Muy bien Muy bien Realmente Me encanta este juego He hecho la review Y habiéndoos dicho Lo de mi viaje de estudios Y que esta semana No va a haber vídeo Y perdón por no subir vídeo ayer Es que estuve liado Con unas cosillas Entonces espero veros muy pronto Espero que os haya gustado este vídeo Que lo votéis Si os ha gustado mucho 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 Y si no pues Oye ¿Qué se me va a hacer? Pues me mandáis al templo de Floret Primero me agobiáis Que no puedo salir Quiero salir Y luego me agarráis con la pala Y me empezáis a dar así de hostias Contra la pared Cuanto más sangre mejor En serio Basta ya de chascarrillos Por favor Espero que os haya gustado Un saludo Y... ¡Chao! Floret Deja de rezar Y vete a comer un poco ¡Suscríbete al canal!